Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Todo parece indicar que los haters se levantaron el día de hoy con toda la intención de esparcir su odio por el mundo y qué manera más rápida de lograrlo que a través de las redes sociales. Hace tan solo unas horas Nicki Minaj fue el blanco de las críticas al compartir algunas imágenes como Dios la trajo al mundo y ahora es la señora Kourtney Kardashian quien está siendo duramente criticada. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Kourtney Kardashian responde a los trolls que le acusan de haberse realizado múltiples cirugías estéticas. Así como lo escuchas, pero bueno, este tema no es nada nuevo. Como todos ustedes recordarán, desde hace ya varios años, las Kardashian-Jenner han sido acusadas de someterse a diferentes cirugías plásticas desde que se convirtieron en el centro de atención. Más específicamente ha sido Chloe quien se ha convertido en la mayor víctima de estas críticas. Sin embargo, el día de hoy le tocó a la hermana mayor Kourtney Kardashian el ser criticada y al parecer ella está decidida a no permitir que absolutamente nadie se crea con el derecho de criticarla en línea y mucho menos si el motivo es su apariencia. La estrella de la telerealidad de 42 años respondió recientemente a un troll que comentó una publicación compartida por el portal de noticias Pop Culture Angel que mostraba fotografías precisamente de Kourtney y del resto de su famosa familia en bikini. La fotografía que provocó todo este drama era una de Kourtney y sus hermanas Kim y Chloe, quienes estaban disfrutando un poco de la playa y por lo que pudimos darnos cuenta, la imagen es bastante antigua. En esta se alcanza a ver a las tres hermanas posando juntas en bikini mientras están de vacaciones. Todo parece perfectamente normal de no ser porque algunos fanáticos de inmediato empezaron a comentar sobre los increíbles cambios físicos que las chicas han experimentado a lo largo de los años. Curiosamente alguien salió en defensa de Kourtney y dijo, a mi parecer la única que realmente no ha cambiado es Kourtney Kardashian. Bueno pues la verdad es que aunque imaginamos que Estefan lo que quería hacer era defender a Kourtney, le salió como dicen por ahí el tiro por la culata porque de inmediato alguien más acudió a la publicación y comentó que eso no era cierto, que realmente Kourtney al igual que el resto de sus hermanas habían cambiado demasiado y que todo era debido a que se habían sometido a numerosos procedimientos de cirugías estéticas. Después esta persona tratando de apoyar el punto anterior dijo, el detalle con Kourtney es que ella lo hizo de una manera menos evidente y extremadamente natural de tal forma que todavía se llegaran a ver sus rasgos de nacimiento y estas no cambiaran muchísimo. Pero lo que sí te puedo decir es que se realizó botox, cirugía de nariz, algún tipo de inyección en el trasero y eso tan solo para empezar. Como era lógico imaginarse, en cuanto Kourtney se dio cuenta de este comentario, de inmediato respondió de la manera más directa que pudo. Al respecto ella tan solo dijo, no hay mejor cumplido que un cumplido demasiado bueno para ser verdad. Tiro a tope y vida a tope brasileña. Gracias y recién comencé. Bueno, así como lo escuchas Kourtney en lugar de salir a desmentir que se hizo alguna cirugía o decir que no entendía porque la gente hablaba de ella, bueno, tan solo quiso darles la razón, eso sí, a su manera, asegurando que a nadie debería de importarle lo que ella haga con su cuerpo y con su vida y que bueno, si van a hablar de ella, al menos que digan algo que sea cierto. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente Kourtney se operó como dicen que hicieron todas sus hermanas o crees que Kourtney es la única de su familia que no pasó por un quirófano? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariño sus saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.